Políticos, sus patrones, los mexicanos, los estamos viendo Porque estoy cansado de escuchar siempre lo mismo En verdad has de creer Que con una sonrisa dibujada en Photoshop Que tenemos que creer Ya no hables, no más alardes Ya no más, no digas más Porque lo único que siento son ganas de vengarme No te creo, ya no te creo No, ya no, no les queremos nada Puro bla bla bla, pura tranza Estamos hartos, vayan a la chingada No, ya no, no les queremos nada Puro bla bla bla, puras palabras Yo de plano los mando a la chingada Necesitamos un cabrón como tú Un jabón, un cabrón como tú Necesitamos un cabrón como tú Necesitamos un cabrón como tú Un jabón, un cabrón como tú Necesitamos un cabrón como tú Pronto, un cabrón como tú Que mis sueños sumirán Que la gasolina no Que los huevos bajarán Eso, que te lo crea tu mamá Ni besando a los niños Ni abrazando a los viejitos Ni con camisa remañada Políticos, ya no les creemos nada Ya no es cosa de partidos Ni de tranzas, ni traidores Porque ahora la gente Tiene muchos pantalones A huevo autodefensas Despertamos, es verdad Ya no nos tragamos todo Los políticos de hoy Solo miran su razón Pero poco conectan con mi corazón No, ya no No les creemos nada Puro bla, 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 pura tranza Estamos altos, vayan a la chingada No, ya no No les creemos nada Puro bla, 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 puras palabras Estamos altos, vayan a la chingada Necesitamos un cabrón como tú Un cabrón, un cabrón como tú Necesitamos un cabrón como tú Rompo, un cabrón como tú Necesitamos un cabrón como tú Un cabrón, un cabrón como tú Necesitamos un cabrón como tú Rompo, un cabrón como tú